Como parte de los diferentes proyectos que ejecuta la Gerencia Regional de Agricultura, en beneficio de todos los productores de la región, se viene impulsando un nuevo proyecto que permitirá desarrollar las capacidades en producción apícola y técnicas empresariales de los apicultores de la región. Aprovechar la ocasión para invitarlos, este martes 23, en la ciudad de Quillabamba, vamos a dar inicio a las actividades y lanzamiento del proyecto Apícola, el cual contempla la intervención en ocho provincias a nivel de toda la región. Este proyecto es uno de los que tenemos previsto para impulsar dentro de las cadenas productivas para el presente año. En tal sentido, invitamos a los alcaldes, a los dirigentes y también a la ciudadanía en general, a la que nos acompañen de este lanzamiento. Tenemos muchas expectativas y a la vez también tenemos mucho trabajo por delante. En ese marco, este martes 23 de mayo, los ocho distritos de la convención, como son Guayopata, Santa Ana, Santa Teresa, Pichari, Quimbiri, Vilcabamba, Incahuasi y Maranura, se concentrarán para el gran lanzamiento del proyecto Apícola, que se llevará a cabo en el Teatro Municipal de la ciudad de Quillabamba. Vamos a dar inicio a este importante proyecto para poder trabajar con todos nuestros hermanos apicultores de las ocho provincias y los veintinueve distritos que enmarca este proyecto y se va a dar el lanzamiento en nuestra provincia de la convención este martes 23 de mayo. En el proyecto tenemos mil cuatrocientos ochenta y ocho apicultores, con los cuales vamos a trabajar durante los treinta y seis meses que contempla este nuevo proyecto. Estamos en la convención Urubamba, Paucartambo, Quispicanchis, Acomayo, Paruro, Anta. Buscamos impulsar la crianza tecnificada en todo lo que concierne a los productos de la colmena y la crianza de las abejas. Quisiéramos invitar a todos nuestros hermanos productores apicultores de la convención, de los ocho distritos que también están dentro del proyecto, para que ese día nos acompañen y nos honren con su presencia y dar inicio a este nuevo proyecto. Gerencia Regional de Agricultura. Gobierno Regional Cusco. ¡Hagamos historia!